Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperanda, es que crece allá en la rancha, con cervezo y tepacha. Entonces pues, aquí es un medio de Canor, quiero mandar un felicitación pues para todos los apás. Hoy en este día tan especial, mando yo un fuerte abrazo y pues pásalo bonito pues. Así que mujeres consientan a los apás hoy en este día pues, que casi no celebra mucho, pero pues vamos a celebrarlo un poquito, vamos a hacer una tamalita o una mola por ahí pues. Y si hay cervezo pues, vamos a brindar, si no, con una mezcalita pues. Así que, pues yo quiero decir unas palabras, pues primer que nada pues disculparme porque ya no se grabó la canción de la apá, no por esa cosa de la coronavira, pero pues voy a decir unas cuantas palabras. Así que, apá, tal vez tú no cargaste en tu vientre, pero me cargabas en otro lado pues. Gracias a que echaste pasión con mi mamá, estoy aquí presente pues. También agradezco a mi mamá que, que pues te siguió la corriente pues. Bruto, echaste pasión mi mamá por esto y aquí, y cada uno de ustedes también está aquí presente por eso pues. Eso fue la motiva, la circunstancia y la razón. Bueno pues, si se celebrara, recuerdo yo que cuando se celebra el día de la madre, le dan plata, le dan licuadores, le dan planches, le dan cualquier cosa pues. Yo digo que si se celebrara el día de la madre, le dieran una macheta, le dieran cervezo, le dieran cahuama, le dieran mezcalito, o un truso pues, para va a poner la apá, o una rastrilla para va a rasurar todo de su cuerpo. Pero pues, lamentablemente no se celebra así pues. Y pues, los apás son como nuestro héroe pues. Dios mío, yo me acuerdo cuando una vez cayó la lluvia allá en mi rancho pues, pero yo pasé mero una cabla donde está la luz pues. Ay Dios mío, que no cayó un rayo a mí. Bueno, no me cayó a mí, sino yo hubiera muerto pues. Pero me cayó el rayo y la cuarteada y hasta allá me aventó. Y mi papá, como todo un papá amoroso y amable, me dice, que no te estás fijando, pendejo, ¿dónde andas? Que no dio un chanclazo a mí pues. Bueno, ahora lo entiendo que lo hice por mi bien, pero en ese momento, pero esta coraja Dios pues. Entonces, desde entonces dejé yo de meterme allí en ese cable de electricidad pues. Y pues, los apás son los jefes de familia pues. Son los que siempre están aportando, están chambeando. Están buscando la dinero pues, para mantener la familia. Uno se siente protegido, se siente uno cobijado pues. Y siempre dan consejo a uno, siempre dan consejo, siempre están pendientes de que uno no va a meter problemas pues. Hay veces que reaña a uno, pero es por la bien pues. Y bruto trabajo pues. Así que, felicitación en ese día tan especial a todos los papás y los que ya no están aquí presentes en el tierra pues. Donde quiere que sean, bendiciones, que Dios le bendiga. Y pues, échale a nada, no cigüite de parte de aquí de Sumida Necanor, de la mera rancha. Yo voy a brindar, por ser día de la Padre, con un mezcalito. Hasta el próximo, paisano.